Quiero ver que te paren de una vez donde estés Porque esto es lo que reina desde el vista tal vez Lo que ves, me nunca lo que pareces, no crees Es lo que haces, es lo que escribes, es lo que representes Este es mi juego y las reglas niggas son las siguientes No te venas, no derritas, solo haz lo que sientes No importa tu apariencia ni tu santa en semente Lo que importa es ser real y que hismo me represente No me hables de experiencias si no tienes la esencia Pierdo fácil la paciencia si me andas con demencia Somos certificados, soldados, entrenados Confandados, los privilegiados, reclutados Con tu puño en el aire y que nadie te lo baje Un llamado a la calle espero que nadie me falle Por los días en que tu vida será el microfón Yo te recuerdo que el hip hop falta frente el corazón Levántate, como peganse, peganse, levántense, solo peganse Levántense, levántense, solo peganse, venganse, levántense Levántense, 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 levántense Tampoco se escucharon nuestras voces, los vándalos no ocupan espectáculos ni luces, soy el mismo, y nadie me separa del realismo, porque al final el único que engaño es a mí mismo, si mides el nivel con que cuenta la capital, serás testigo de que la diferencia es abismal, la cuna del hip hop reconocida por montones, levántese cabrones y cayendo los bufones, levántese los viejos, los nuevos y los buenos, los vagos, los presones, los putos y los huevones, los locos, elgineros, los cristianos, cantineros, los gringos, los latinos, los francos y los negrones, el que se ponga en frente lo siento yo no respondo, haré que tus palabras se las metas hasta el fondo, y rezaré por todo aquel que ya nos dejó, levanta tu bandana en el aire, vándalos. Solo vénganse, vénganse, levántense, solo vénganse, vénganse, levántense, solo vénganse, levántense, levántense, solo vénganse, vénganse, levántense, 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 levántate para que subes de que nadie escapa, pongamos honduras en el, con jodón y muarpa, levántate para que subes de que nadie escapa, pongamos honduras en el, con jodón y muarpa, hagámoslo como en la vieja escuela, no le pongas mente a lo que no vale la pena, no quiero que te pades y demuestres lo que sabes, que rompas las bocinas y se quejen las vecinas, recupas tus vocales y demuestres cualidades, son miles las ciudades pero pocos son los reales, es hora que la calle tiene su última carta, tenemos la juzgada ganada, el que repara. Recuerda quienes fueron los primeros en el mando, los únicos que saben como pueden estar luchando, por nuestros ideales, por principios y verdades, por ver nuestra cultura gobernando los canales, son muchas las canciones, son grandes producciones, son pocas estaciones que cuentan con visiones, y no permitan que nadie les cambie el color, porque el traspero lo hace como nadie, con gran amor. Solo vénganse, vénganse, levántense. Solo vénganse, levántense. Bátate, párate, súbete, que nadie escapa. Pongamos honduras en él, con todos mis muarpa. Levanta, te para, te sube, te queda, te escapa Pongamos Honduras en el Ojo de un palpa Pongamos Honduras en el